Y de inmediato establecemos contacto con Enni Ángel, quien se encuentra en el Círculo Militar, donde se genera información de último minuto. Adelante. Así es, muchísimas gracias. A esta hora me encuentro en el patio central del Círculo Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a conversar de inmediato con el Vicepresidente Sectorial, Jorge Rodríguez, para que nos ofrezca los detalles de esta reunión que sostuvo hace pocos minutos el Presidente de la República, Nicolás Maduro, con los gobernadores y alcaldes específicamente. Y ese plan de acción inmediato para fortalecer todos los servicios estratégicos del país. Hoy se ha dado una reunión muy importante de balance de todos los procedimientos, todas las ejecutorías que realizara la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, en las maniobras militares, Ana Karina Rote, que diseñó el Presidente Nicolás Maduro, como una respuesta contundente al atentado brutal contra nuestro sistema eléctrico nacional y contra nuestro sistema de prestación de agua potable. Intentaron, por la vía de la interrupción del sistema eléctrico, de la interrupción del acceso al agua potable de toda la población, postrar, sumir en la angustia, en la desesperación al pueblo de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela, junto con su Presidente, respondió con firmeza, con tenacidad, con una terquedad a prueba de cualquier tipo de ataques para la consecución de la paz y el mantenimiento de la paz. Aquí se trabajaron, durante los dos días de las maniobras, Ana Karina Rote, lo que tiene que ver con el aseguramiento de las instalaciones eléctricas, las instalaciones hídricas, el mantenimiento de las instalaciones, las comunicaciones entre las instalaciones y el diseño de un plan de acción inmediato donde tenemos que participar todos. A la cabeza el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moro, el alto mando militar, los efectivos militares, la SODI, las REDIS, los gobernadores, los alcaldes. Un diseño de un plan que permita acción inmediata frente a cualquier amenaza a la seguridad, a la paz de la República. Fue muy importante porque, además, son acciones concretas que ya se diseñaron. Son acciones concretas que se le presentaron al Presidente Nicolás Maduro y él sentó las directrices. A partir de ahora, entonces, este plan se va a desplegar, se va a desarrollar en todo el territorio nacional. Ha mencionado también el Presidente Nicolás Maduro que es necesario que todos los que están al frente de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, pues, trabajen en alianza con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cuáles serían esos detalles que nos puede ofrecer? Y, además, en respuesta inmediata, porque hay algo que está exigiendo de manera contundente, este pueblo que se mantuvo firme junto a su Presidente en la respuesta al atentado criminal. Y es que hay que responderle al pueblo, hay que estar atento, hay que abandonar cualquier acción que se pueda considerar de indolencia o de negligencia. No, los funcionarios estamos obligados a responder en tiempo real a las necesidades del pueblo de Venezuela. Justamente, el plan de acción inmediata, el Presidente exigió que todos los funcionarios, los que son directivos de las hidrológicas, los que son directivos de Corpoelec, el Sistema Eléctrico Nacional, de todas las instancias públicas, tengan que responder de manera rápida, de manera eficaz a las necesidades del pueblo, a una subestación que esté en mal estado o con problemas de mantenimiento, a los problemas de comunicación, a los problemas de aseguramiento. Por eso es tan importante, en este caso, la Unión Cívico-Militar en lo real, la Unión Cívico-Militar en la respuesta inmediata y la respuesta necesaria a todo lo que pueda acontecer en las instalaciones o en la prestación del servicio. La Comisión Presidencial, también, para investigar estos hechos, Ministro, ¿ha podido también ofrecer algunos detalles o algún avance que tenga hasta el momento? Sí, se ha avanzado mucho, pero bueno, ya consta de otro momento para poder dar el tubazo que estás pidiendo. Muchísimas gracias, eran palabras del Vicepresidente Sectorial, Jorge Rodríguez, quien ha dado parte de esta reunión que sostuvo hace pocos minutos, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con algunos alcaldes, gobernadores y jefes de la SODI y de las redes también. Ha mencionado al Jefe de Estado que es necesario involucrar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los consejos comunales y a los que están al frente, a los comités locales de abastecimiento y producción para proteger todos esos servicios estratégicos que también van a evaluar todas estas alianzas y todo un plan de agenda, una agenda que empezará a trabajar de inmediato todo esto para el fortalecimiento de los servicios públicos que han sido atacados en los últimos días por el Imperio Norteamericano, tal y como lo han dicho algunas autoridades del Gobierno Nacional. Es la información que podemos aportar a esta hora. Volvemos contigo al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.